Esta semana en CD-RAS, Senyaki V y la nueva generación de la clase S se llevan todos los flashes en nuestro apartado de novedades. Estas son las grandes apuestas de Skoda y Mercedes-Benz para 2021. China y Japón son los países protagonistas de nuestra pista de pruebas. Los fabricantes de FSK y Lexus se someten al minucioso examen de nuestros probadores. Las monturas escogidas, los nuevos 580 y NX300H. Los aviones del futuro tendrán forma de V. Pues eso parece, KLM trabaja ya con un prototipo a escala con el que pretende revolucionar el transporte aéreo de pasajeros. ¡Arrancamos!